Bienvenidos de nuevo a Sunkenland Curioso, ¿no? No se puede usar debajo del agua ¿No te has enterado? Ahí va Hijo de puta, se ha agachado justo Me cago en... What? Hay veces que no entiendo por qué no le da Vale Me dio con dos virotes Ok Ojo Guajú asado Loco, ¿cuánta costa? Chedadísimos, ¿eh? Me estoy hinchando a comida Loco, ¿que me da a través de cojones? ¡Hijo de puta! A ver, unos cuantos eran, ¿eh? Bueno, nada de cristal Y nada de... Engranajes Pero bastante loot A ver Dinero, dinero Vender, dinero ¡Hostia! ¡Once latas! ¿Qué? Fábrica de máquinas Esto es submarino ¿Qué es eso? Un tiburón Son marlines Ah, vale Pensé en otra cosa Voy a dejar... Espera, ¿son marlines? ¿Sí, no? Porque vais por la superficie Mutantes Mutantes Una de gente Loco ¿Jo? Pues Ternos ¿ LUES Tu students Ternos Nodos Que van Ya Que van Ok Aquí no creo que haya Aquí no creo que haya No creo He fallado What? Y ahora un segundo Una fresita Ojo Esto no es nada Uy Estoy bien en la mierda Me he dado cuenta Vamos a apurarnos O sea que son dos Que coño Si quien es Y me he dado What? Pero muérete cabrón What? Madre mía Meten bien Los cabrones Esto para que no haya Una mierda Verás Aquí está lo bueno Tres cangrejos Azufre Raideito Vale Voy a darse otra de estas Una silla Un sillón Con una mesa Y aquí arriba Tenemos Un sillón Pues no había muchísimo Luta aquí La verdad Vale 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 Ok Podríamos ir ahora Sale 27% Tío No sé por qué Ojo Un barco Pueblo Ojo Pueblo Ahora necesito Cristal Un cristal Otro cristal Dos cristales Nice Tres cristales Cuatro Joder Cinco Caja militar Un poquito de pólvora Buena cantidad de cristal La verdad Carbono Pero oxígeno Vale Pues aquí No hay Ah coño Hemos vuelto Hacia base Voy a quedar A los coches Porque Bueno Componentes Siempre vienen bien Así no gasto cristal En hacerlos Lavadora Caja amarilla Y hay componentes Pero no Lo otro Medicina Bien Esto está muy abajo Igual con un poco de suerte Hay aquí Algo ¿Esto qué es? Un buzón Balsa de mutantes Esto tiene pinta Que va a venir bien aquí Vendría bien tener Oxígeno Caja fuerte ¿No se puede haber aquí? Supongo que sí Pero no me he encontrado En estas cajas Yo creo nunca Y voy a reventar ¿Qué he tirado? Alfombra de figuras Quiero Tira dos gusanos ¡Me ahogo! ¡Ah! Vale Hay que ir para base Gente Ya vendrá ¿Cómo se llama esto? Apartamentos Vamos a ver Vale Vamos a guardar A ver ¡Ojo! El detector de minerales Ximenea Yo el ximenea Ya me la sabía Una alfombra aquí en medio Esta es más pro A ver Azufra Setas Fresas Medicinas Comida Este qué chaleco es Chaleco forestal rojo Esto debería venderlo En verdad Bueno, claro Estando roto Habría que hacer un montón De cofres en las paredes Y guardar ahí las cosas No me acabo de decidir A hacerlo Pero hay que hacerlo Uno para el metal Uno para el no sé qué Uno para el no sé cuántos Pam, pam, pam Uno solo para comida Uno solo para tal Y a la tela, tío Vale, el tema está ¿A dónde nos iremos ahora? Supongo que iremos a mirar Eh, el centro cívico ¿Esto está en la superficie o no? No, creo que no, ¿no? Volveré a los apartamentos Es que no creo que haya engranajes Quiero hacer Quiero engranajes Quiero el Tier 4 A ver, pararnos Hacemos esto Batería extra Pillamos esto A ver Aquí no hay Ya lo sé Pero bueno Ojo Te puedes meter ahí Bajo tierra Ostias No, tampoco tanto, ¿no? No me jodas Madre, todo lo que haya ido Y voy ya a reventar Voy a tirar Esto Esto fuera Esto ocupa mucho espacio aquí ¡Una vieira! Vámonos Qué ricas Eh No tenía Ah, coño, sí esto Para vender, para vender Caja fuerte Una calabaza Pero ni uno de los que realmente quiero Vale Aquí no se puede haber, la verdad Este no lo puedo lootear Perfecto Pues a ver Así a priori Mucho engranaje lo parece haber aquí Espada decorativa Qué guapo ¿Esto qué es? PM roto La pistola PM Pues mira Igual me la hago, eh Fíjate Preferiría el Red 9 Pero A falta de pan En apartamentos ¿Dónde he estado antes, no? En el parque de atracciones Íbamos a ir al parque de atracciones antes Pero está un poco lejos Vamos a mirar Ruinas desconocidas Hay que hacerse otra La otra aleta también Por cierto O sea, esto es grande Esto es bastante grande A ver si puedo lootear esta Estas se me buggean mucho No sé por qué No sé si lo que he pillado Sé que he pillado algo Pero Oh, un dibujo de unos pájaros Y una silla Y otra silla La misma silla Allí adelante hay enemigos Tengo que reparar, por cierto El chaleco y cosas Ojo, esta me gusta más ¿No? ¿Queda mejor? No, de hecho no Pero ahí sí que he estado ¿No? Sí, ahí sí que he estado Sí Pues creo que iré a soltar Cosas así de Al parque de atracciones Lo tengo al lado Y si no al edificio Aquí el centro cívico Vamos a ver, gente Esto ha llegado demasiado lejos Alfombra Hostia, es gigante Increíble La espada es arriba Con el horno, ¿no? No me deja ponerlo Ah Ahora Y es precioso, la verdad ¡Desapareció! Vamos a ver Construir Casa Haremos un cofre ¿Podría hacerlos metálicos? Estoy pensando Porque metal Digamos que tengo Pues un poco, ¿no? Y eso No puedo Rotarlo En el barril caben más cosas ¿O qué? Encima de la olla Cabe lo mismo, ¿no? Cabe lo mismo Cabe lo mismo Y es mucho más grande O sea, ya me dirás Haremos cofres metálicos Y a correr Y eso pone aquí encima Ahí con ingredientes Para la cocina y tal Todo comida Pum, 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 pum Pum Vale En metal Lo pondré En metal Supongo que aquí Ahí no puedo ¿Por qué? Debajo de la mesa Que no lo vean los radiadores Voy a pillar un poco más de metal Para hacer más cajas No sé si me llegará el metal, ¿eh? La verdad Tengo tan poco Bien Ahí pondremos, por ejemplo Pon aquí tela Pon aquí tela Sonos de tela Vale Cuero Perfecto ¿Qué más? Aquí dejamos caucho Caucho y esto me parece bien aquí, la verdad De momento Dejaré las baterías también Aquí debajo Cosas como componentes Y eso puede estar guay Esto aquí arriba Bien Esto podemos dejarlo aquí, sí Me parece bien Y de tiburón También ahí Herramientas No, cristal Lo dejo aquí Supongo Haré una para armas Y eso Bueno, de ahí encima Pondremos Cosas rotas Aquí Será el plan Quizá ¿Qué más? Herramientas Pongo herramientas Aquí Ropa y herramientas Es que esta ropa La voy a vender Yo creo Esto no lo voy a usar ya Jamás Todo esto lo venderé Y aquí herramientas Y otras cosas Íutiles El cubo Tal Vale La ciena también La dejaré por aquí ¿No? Bien ¿Qué más? Un cofre Solo de madera A la comida Hay que mover la comida Venga Comida, bebida Tal Esto El carbón Lo pondré Con la madera Bien O sea, el botón orden A partir de ahora Así me ahorro Me ahorro movidas Vamos a ver aquí arriba Haremos también El avanzado Punificador avanzado Vamos a beber Bueno, todavía no Tengo mucho aquí Las otras aletas No sé si voy a poder Llevar las dos Probablemente no Pero voy a probar Total, voy forrado De estas cosas O sea, forrado Sobra Forrado Ojo Puedo llevar las dos Esta que hará la velocidad No creo, ¿no? Hay que reparar cosas Cierto Vamos a mirar Vale Velocidad con unas Esta quea Dios Vale Hostia Pues ojalá Conseguir ¿Qué es esto? Ah Ok 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 Es justo Donde quería ponerlas Es justo Donde quería ponerlas Han puesto justo Donde quería ponerlas Lo que no sé Es Si hacerme Otra de estas Sí Ahora sí Ahora sí Que voy a hacer Un lingote De estos De hecho Me voy a hacer Dos Fíjate Damos Componentes Y couch Hala Iremos con tres Sobraos Esto que lo venderemos No, esto no Esto El corsé No lo voy a quedar Es un buen recuerdo De nuestros inicios You're looking to buy Ojo, tiene cristal ahora Voy a comprar de esto ¿Compro cristal? Vale Cuatro pastillas de pulmón No está mal Deal Hala Perfecto A la derecha abajo Si os fijáis Tengo algo infinito No sé el qué Y deberíamos hacer balas Es verdad Vamos a hacer balas Sí, primero haremos balas A ver Balas Tenemos La bala La bala ¿Dónde hago? Ah, en el taller de munición Claro Necesito Bala de rifle Lingote de cobre Ah, es verdad Para esto Usaba el lingote de cobre Muición de rifle Hostias Let's go 60 tiros Eso con esto robadas Con balas robadas O sea, con polvo robada Estamos de puta madre Vamos a la cama Vámonos Vale Vamos a ver Es a la derecha Dame El Seamoth Me vio a otras bombonas Voy a subir a por ella Así tenemos espacio Para lootear Ahora ¿Qué tenes? Ah, mira Aquí, ojo Esta es la que se bugueó En otra zona La deagle Ya tenía de la deagle Vale Ojo Esto tiene, ¿no? Se viene Se viene Tier 4 Se viene Se viene Tier 4 Señoras y señores Coche policía Se viene Air Tier 4 Ojo Caja oculta Hostia, la cámara Perdón Mierda Vendájame Da igual Polición de rifle Me interesa No, esto no, coño 20 balas Udra Creo que me iré Ya Puede haber más engranajes No creo, ¿no? Vamos a acabar Hostia, voy a toda leche Sin el turbo Es el cojonante Voy a toda hostia Vender, vender Esto creo que lo vendemos Ya tengo uno Pero por si acaso Comprobaremos Más engranajes Nice Hostia, ¿y esto? Aquí es donde Ojo, había más Zona aquí Caja fuerte ¿Y esto? Es una puerta Que da al exterior ¿He pillado un delantal De radiación? Más medicinas Voy a toda hostia Sin el Seamoth Es increíble La velocidad que llevo ¿Esto de qué es? ¿Casco D? Policía de rato Esto lo venderemos también Tiene pinta de ser un poco Un poco Mierda Vamos a guardar esta Nos ponemos esta ¡Ojo! Estilo 3 ¡Oh! ¡Madre mía! Tiene 3 de armadura Ah, no Tiene una de armadura Esto, mierda Me había emocionado Pensé que tenía 3 de armadura Porque como se llama Estilo 3 Me he confundido La minifalda Vale, increíble Con esto y el Corset Pena que no proteja ¡Ah! 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 ¿Cuánto aguanta? ¡Ajá! Hijo de puta Solo quería pillar esto, que no, ahora Me ha asustado, eh No me lo esperaba, tú Luz potente, eh, la verdad Vale, pues ¡Loco! Caja militar Esto de venderse bien, en verdad Comer bajo el agua tiene que estar Bastante guay, eh Hostias A ver, madre mía Cinta Vale ¿Dónde estaba esto? Aquí Vea todo eso ¡Mucha cosa, eh! Lo iremos a vender, yo creo Que habrá en el Tier 4, tío Tengo ganas de verlo Vamos a venderle aquí unas cositas a la señora Avanzada comercial Vamos a ver ¿Estás interesado en algunos productos? Sí Siempre Monedas Esto, esto, no, esto no Claro, ¿qué es ropa? Esto es ropa Get lost Ni una moneda me da por todo esto Joder La loca, qué exigente A ver Esto lo guardo Esto no Esto lo guardo Esto lo guardo Esto no Esto lo guardo Esto lo vendo Lo dejaré ahí que no quiero venderlo por error No Sell ¿Pólvora? Mira, perfecto Mira, te regalo uno de pólvora Te regalo uno Y tengo 13 monedas Let's go Perfecto El número perfecto Tenemos mucho que decorar ahora, eh Vamos a ver